¿Cómo se puede recuperar la sonrisa y la función de la posibilidad de masticar y sonreír? Bueno, los implantes dentales son la manera por la cual hoy en día podemos recuperar la sonrisa, podemos recuperar la función y podemos devolverle a nuestros pacientes la posibilidad de masticar y de sonreír. Los implantes dentales son tornillos de titanio que van directamente insertados al hueso, reemplazan las raíces de los dientes cuando estos dientes han sido extraídos y dan la posibilidad de soportar prótesis, sea individuales, sea múltiples o sea prótesis completas. ¿Cómo se puede recuperar la sonrisa y la función de los implantes dentales? Bueno, principalmente los implantes dentales son aptos para todo el mundo, para todas las personas, en excepción los niños. Los niños o los adolescentes que no han terminado su crecimiento óseo deben esperar para poder tener acceso a los implantes dentales. Existen muchos mitos acerca de los implantes dentales, sobre todo en pacientes de la tercera edad cuando se piensa que por ser adulto mayor no se puede someter a una cirugía de implantes dentales y es precisamente la indicación más clara de los implantes dentales. ¿Por qué? Porque la tercera edad es una etapa en la cual el ser humano llega muchas veces sin sus dientes y en una decadencia de sonrisa absoluta y es donde nosotros debemos entrar a solucionar este problema con los implantes dentales. ¿Cuál es el problema que se genera para poder colocar los implantes? A veces la ausencia de hueso, que es indiscutiblemente un factor limitante. En cuanto a los estados de salud, es importante hacer una evaluación previa para garantizar un éxito en la colocación de los implantes. Bueno, algo de lo que es interesante hablar y que la gente conozca es acerca de dejar el temor a recibir implantes dentales. Como toda terapia médica u odontológica, pues tienen un riesgo y tienen complicaciones. Merecen de cuidado y merecen de seguimiento. Pero en general, la terapia de implantes dentales es una terapia realmente segura y predecible. La predictibilidad, según la estadística que nos habla la documentación científica, es de solamente un 3% de fracaso, que depende de varios factores. Depende, uno, del análisis previo médico del paciente, que sea un paciente que no tenga complicaciones médicas de importancia, que nos vayan a generar un problema. Dos, los pacientes fumadores tienen un alto riesgo de tener mayores problemas con implantes dentales. Tres, la calidad de los materiales que se utilizan en la implantología es un factor predeterminante. Cuatro, la posibilidad que tenga cada paciente de acercarse a un profesional idóneo y que tenga la experticia de realizar un procedimiento acorde a las necesidades de cada paciente. El precio es otra cosa que hoy en día juega un factor muy importante. Hay muchas soluciones y esto es como, cuando yo le digo a mis pacientes, esto es como comprar un carro. Usted puede obtener una solución que lo transporte de un lado a otro, muy económica, que va a ser asequible y va a ser buena, o puede adquirir algo muy lujoso, de mucho rango y de mucho dinero. Pero creo que la implantología hoy en día tiene que desmitificar este sentido de los costos. Hoy en día, según mi concepto, la gente con un esfuerzo puede llegar a volver a tener sus dientes fijos o por lo menos tener soluciones mucho más viables y mucho más cómodas para poder recuperar su sonrisa y su función masticatoria. Bueno, ese es un tema muy importante. La instalación de los implantes va a depender de la disponibilidad de hueso que tengamos en los maxilares. Ya sabemos que los implantes son dispositivos que van atornillados directamente al hueso, pero cuando hay ausencia de este hueso, pues tenemos que pensar en otros procedimientos prequirúrgicos o antes de la instalación de los implantes, como la regeneración ósea, que consiste en volver a crear más hueso por medio de la utilización de sustitutos óseos, injertos provenientes del paciente, injertos provenientes de fábrica, mezclados con algunos factores de crecimiento o plaquetas o diferentes técnicas. Esto es generalmente lo que estamos haciendo con la regeneración ósea. Y otro factor muy importante que estamos manejando hoy en Colombia es la implementación de nuevos sistemas de cirugía guiada. Es decir, nosotros operamos a nuestros pacientes previamente en un software donde vemos la disponibilidad en tres dimensiones de la cantidad y la calidad de hueso. Esto nos permite tener mayor predictibilidad, menores tiempos de cirugía, mucho menos traumatismo, una recuperación mucho más rápida y en general todo un procedimiento más práctico y confortable para el paciente, con excelentes resultados. Esto es parte de la tecnología, esto es parte de la evolución de un trabajo investigativo tanto de las compañías como de nosotros los profesionales que día a día hemos ido creciendo en este ámbito de la implantología. ¡Gracias!